Soy Nora de Corriñas, en Perfones con Madre de Plaza de Mayo, niña fundadora. Tengo mi hijo detenido desaparecido desde el 15 de abril de 1977. Todavía no tengo ninguna noticia que pasó con él, ni con los 30.000 desaparecidos. Y este domingo, día primero, se cumplen dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado. Tenemos que ir todos a la plaza, miles y miles, y en un solo grito pedir aparición con vida de Santiago Maldonado y tener conciencia de que todos en la calle vamos a lograr que Santiago aparezca con vida.